Música Vengo del centro de la Ciudad de México, vengo de Valderas y Artículo 123, donde me crío hasta los 14 años. Voy a cumplirle el sueño a una de mis soñadoras. Esto que estoy iniciando ahora, yo quisiera que fuera, que se convirtiera en el más grato recuerdo de mi carrera. De hecho, puedo decirte que hasta ahora lo es. Como segunda opción y no menos importante, pienso que me gusta el mundo de la diplomacia, de la política. A pesar de todo lo que está pasando, de las cuentas, de que si le duele, que si no le duele, pues todo tiene que ser espontáneo, natural y siempre tiene que haber una sonrisa y un deseo de que el público disfrute lo que estás haciendo. Tengo aquí preguntas que ustedes nos han enviado y voy a tener el placer, el gusto de contestar tres de ellas. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste como un loco y por qué? El por qué no se lo puedo decir, pero fue hace apenas dos o tres días que me he realmente tirado al suelo de la risa con mi esposa y con mi hijo Adán. ¿Cuál fue la última película que te hizo llorar? Pues la primera y la última ha sido María. ¿Qué cosas haces cuando manejas? Trato de hablar por teléfono lo menos posible, me fijo mucho, no le vaya yo a pegar al de enfrente y me pongo buzo de que no me vaya a pegar al de atrás tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!